¿Qué mensaje quisiera enviar a los negociadores de la próxima conferencia de las partes de Naciones Unidas sobre cambio climático que se realizará en Egipto? Desde Azoquimbo nosotros hemos venido haciendo una defensa del territorio en el departamento de Luila para que se proteja el río Magdalena principalmente, para que se conserven las zonas estratégicas de protección como las zonas de Páramos aquí en el departamento de Luila que están siendo amenazadas justamente con esta extracción a través de fósiles, con la construcción de represas entonces básicamente lo que estamos diciendo es hay que dejar el planeta en este momento tranquilo ya no podemos seguir sustrayendo ni rompiendo la naturaleza como lo hemos venido haciendo sino que por el contrario tenemos que hacer acciones para remediar y para poder de alguna manera impedir que sigan avanzando este tipo de actividades. No uso químicos nunca, que envenenan el suelo, los ríos y las quebradas también los arroyo... ¡Gracias! ¡Gracias!